¡Oh, Mónica! Hola. Me ha dicho Mercedes que queríais verme. ¿Qué queréis? Tú has visto a la hora que es. Habíamos quedado para comer juntas, Mónica. Ya sé que he llegado un poquito más tarde de lo que os he dicho. No me echéis la boca. Me quiero ir a casa que me duele un poco la cabeza. Espera, espera, espera. Y aparte del dolor de cabeza, ¿te encuentras bien? ¿Cómo quieres que esté después de todo lo que ha ocurrido? Mónica, ¿has bebido? Échame la boca. Ay, ¿y se lo he hecho qué, abuela, eh? Es la única manera que tengo de sobrellevar mi culpa y sentirme un poco mejor. Mónica, tú no eres culpable de nada. Sí, sí lo soy, abuela, sí lo soy. Mi padre está muerto por todas las cosas horribles que le he hecho y por eso le explotó el corazón. No, eso no es cierto, Mónica, porque puede que tu padre no haya muerto de un infarto. ¿Cómo que no? ¿Ya han salido los resultados de la autopsia? No. Pero la policía está investigando la posibilidad de que alguien haya acabado con su vida. Mi padre ha asesinado.